Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Aquí tenemos de nuevo al tío Zenón y su autobochinchero, brindándonos diversión y alegría para toda la familia. Y claro, siempre con su inseparable amigo el loro Pepe. Una mañana, Zenón junto con Pepe se encontraban paseando por el pueblo de la granja. El autobochinchero presenta problemas y envía al lorito Pepe directamente contra un árbol. Pepe cae aturdido por el golpe y Zenón se queja de que otra vez se ha dañado el autobochinchero. A todas estas, Pepe le recomienda que ya es hora de cambiar el autobochinchero y Zenón le contesta que no es correcto cambiar el auto que le pertenecía a su abuelo. Ya no se fabrican autos tan fuertes como este, dice Zenón. Pepe, preocupado, le dice a Zenón que como sea deben llegar a ese baile. Entonces Zenón comenta que ese baile no puede comenzar sin él y sin su guitarra. Y decide entonar algunas notas, a lo que Pepe le reclama que o cantamos o arregla en el auto. Zenón cree que Pepe está en lo correcto y comienzan a poner manos a la hora decididos a reparar el autobochinchero. Pepe, con sus pequeñas alas, intenta elevar el autobochinchero para así cambiar las ruedas, pero es muy pesado. Y ocurre un nuevo accidente. Esta vez las ruedas del auto salen disparadas y Zenón debe ir corriendo tras de ellas. Zenón, en su apuro por alcanzar las ruedas, tropieza y cae al piso. Y se escucha una risa al fondo. Resulta que era un pájaro burlón que se reía de todo lo que estaba ocurriendo. ¡Ahora sí! ¿Y cómo levantamos el autobochinchero? Y con este críquet, un poco más Pepe, un poco más. Un poco más. ¡Sí, un poco más! Y ahora, nunca voy a llegar al baile. Ahora, tenemos que poner esto arriba de esto. ¡Lola! ¡Un poco más, Lola! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡El auto de mi abuelo! ¡El auto de mi abuelo! ¡Vamos al baile! ¡Sin combustible no vamos a llegar nunca! Y en ese momento se escucha un relinchar de un caballo. ¡Bartolito dice que llegamos tarde! ¡Nunca es tarde para cantar! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Un poco más! Gracias.